Hola que tal sean bienvenidos, en este video nos están solicitando que determinemos el perímetro de las siguientes figuras Pero antes tenemos que recordar que es el perímetro, básicamente el perímetro es la suma de todos los lados de cada figura Por lo tanto eso es lo que vamos a hacer, sumar todos los lados de cada una de estas figuras para calcular el perímetro Así es que vamos a iniciar Muy bien, como podemos observar la primera figura es un cuadrado y por definición un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales Así que básicamente es sumar 5 más 5 más 5 más 5, es decir, lo que tengo acá Por el momento he quitado los centímetros, al final se los voy a colocar Se sobreentiende que solo estamos sumando los números 5 Por lo tanto P del perímetro es igual, como comenté Sumar 5 más 5 más 5, voy a sumar estos 5 y estos 5 Me quedaría 10 más 10 Y 10 más 10 es 20 Por lo tanto el perímetro para este cuadrado sería 20 centímetros Ahora sí debo incluir los centímetros Ahora podemos ver que ya no tenemos un cuadrado, sino que tenemos una figura llamada rectángulo Por lo tanto vamos a tener que determinar cuánto mide sus otros lados que no nos proporcionan información Pero se sobreentiende de que si este lado vale 8, pues el de arriba también vale 8 centímetros Y si el que está acá, si el que está acá mide 2 centímetros Pues lógicamente el que está a la izquierda pues también vale 2 centímetros Por lo tanto para determinar el perímetro bastaría sumar todos los lados Perímetro es igual a 8 más 2 más este 8 que está arriba más este 2 que está acá Perímetro es igual, sumamos 8 más 2 que nos da 10 Más 8 más 2 que también nos da 10 Y perímetro es igual a 20 centímetros Curiosamente nos dio la misma respuesta que el ejercicio anterior Pero obviamente pues esto va a cambiar depende de los datos que tengamos acá Ahora vamos a determinar el perímetro para esta figura que recibe el nombre de pentágono Y aunque no me daban información de los otros lados Nosotros vamos a recordar que existen figuras que son llamadas polígonos regulares Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales De igual forma que el cuadrado Existen pentágonos que se llaman regulares Y cuando solo nos dan información de un lado Se va a sobreentender que es un pentágono irregular Es decir, todos sus lados son iguales Así que podemos deducir de que cada uno de sus lados vale 3 centímetros Así es que para calcular el perímetro Pasaría con sumar todos sus lados En este caso como es un pentágono son 5 lados Así que sería 3, más 3, más 3, más 3, más 3, 3, más 3, 3, más 3, más 3 Así podríamos calcular el perímetro Y decimos 3 más 3, 6 Vamos a sumar esos 3 Estos otros 3 3 más 3 me da 6 Más este 3 que quedó solito Decimos P de perímetro es igual a sumar 6 más 6 Que nos da 12, más 3 Por lo tanto el perímetro sería 15 12 más 3 me da 15 15 centímetros Por lo tanto en conclusión Para calcular el perímetro de una figura Bastaría con sumar todos sus lados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!